Aquella playa fue nuestra Nadie nos la disputaba Solo se oían las olas Y tus palabras dislocadas Aquella playa Aquella playa ¿Qué aspecto tristel de aquel día? No había viento, nada se movía La mar y el cielo muy tranquilos En el horizonte se mezclaban La mar y el cielo muy tranquilos En el horizonte se mezclaban Se mezclaban El cielo estaba azul y esplendoroso El sol brillaba caliente y acosaba Las pieles se ponían morenas Y tú y yo solos en aquella playa Aquella playa Aquella playa El cielo estaba azul y esplendoroso El sol brillaba caliente y acosaba Las pieles se ponían morenas Y tú y yo solos en aquella playa Aquella playa fue nuestra Nadie nos la disputaba Solo se oían las olas Y tus palabras dislocadas Esperando la noche más cómplice Para que nuestro amor amara Y las estrellas surgieron De aquel negro cielo que brillaba Y las estrellas surgieron De aquel negro cielo Que brillaba Aquello era de tanta belleza Aún lo recuerdo y me hace temblar Cuánto amor bajo aquel cielo Cuánta belleza en el alma Aquella playa fue nuestra Nadie nos la disputaba Solo se oían las olas Y tus palabras dislocadas